Les agradecemos la recepción que hemos tenido en el día de hoy con el señor Intendente, en el cual hemos estado evoluando y hemos estado trabajando horas atrás en otros temas relacionados al tema de vivienda, cómo se va a realizar en esta localidad, digamos que realmente no han abierto los brazos, de hecho que la conocíamos la ciudad, pero habíamos apostado mucho acá en el Intendente porque realmente ha hecho una apertura que en otros lugares no se ha hecho, que es justamente con la entrega del terreno para la futura vivienda de cada uno de ustedes. Hoy el trabajo en conjunto está hermanado a través de lo que es la Unión Docente Neuquino, un gremio docente provincial, no es nacional, en el cual hoy hemos tenido una premilla que independientemente de los sueldos, queríamos que cada socio tenga su vivienda. Una lucha que la venimos haciendo hace rato con el gremio, hemos empezado en la ciudad de Centenario con 120 lotes, en el cual ya están prácticamente todos vendidos, con una casa modelo, hemos estado trabajando muy fuerte, con mucho ánimo de parte de los socios, porque realmente han puesto una gran voluntad, ninguno se olvida de sus obligaciones y por ende, bueno, queremos transmitir o, por decir así, duplicar el trabajo que hemos venido haciendo en la ciudad de Centenario por lograr acá en Plaza Huinco. De hecho, que no me quepe la menor duda, porque realmente el trabajo que ha salido del municipio acá del señor Intendente de Pérez Suti del gremio, realmente se ha hecho posible poder estar hoy firmando un convenio y, por supuesto, doble fiesta, tenemos la Navidad, año nuevo, termina el año, estamos cansados, pero nos llevamos una gran alegría a la casa, aparte de la fiesta y de la recepción del señor Intendente. Hemos podido empezar por algo el año, con un terreno. Y eso, más que nada, el agradecimiento primordial, independientemente de ambas instituciones, Unión Docente de Neuquinos y la cooperativa, es al señor Intendente. Realmente muy, muy agradecido y muy contento de poder trabajar y colaborar, digamos, de ambas instituciones con el señor Intendente. La verdad, esto Rufino, yo lo quiero felicitar a la Unión de los Docentes Neuquinos, porque la verdad, si se llega, que yo creo que como venimos trabajando y por la fuerza que tienen estas dos personas que están al lado mío, por eso el acompañamiento que uno hace del municipio también, creo que van a conseguir muy pronto el tema de las viviendas y yo creo que es el mejor aumento de sueldo que le pueden conseguir a un trabajador, tener su vivienda, tener su vivienda para sus hijos, que después a lo mejor la pueda ampliar, porque ya deja de pagar alquiler, ya tiene algo que es propio. Yo creo que es el mejor aumento de sueldo que le pueden dar y por eso está muy bien trabajar en esto. O sea, indirectamente están trabajando en un aumento muy importante de sueldo. Es lo más valioso, además de los hijos, por supuesto, de las familias, de la salud, tener. Que uno sabe que todavía en este bendito país, teniendo su techo, su casa, tenemos gran parte de los problemas familiares resueltos. Eso lo saben bien ustedes los que adquieren. Así que hemos demorado algunos meses desde aquella primera reunión en Nauquén, pero bueno, también fue fruto, como ustedes bien saben, de todo el tema, el leccionario que tuvimos acá en el municipio y demás. Pero bueno, Dios nos acompañó, el trabajo de muchos vecinos también, y seguimos trabajando y acá lo estamos concretando. Así que estamos firmando dos convenios, un convenio marco entre las tres instituciones, o sea, reunión docente en Nauquén, la cooperativa 17 de mayo, y la municipalidad de Plaza Huíncul, y otro convenio que es directamente de la adjudicación de lotes. Sé que Rubén ha estado haciendo mucho trabajo, reuniendo la documentación y demás. Bueno, después vamos a empezar a analizar la documentación, después nos vamos a contar las tres partes de nuevo, para luego sí hacer la grilla de qué terreno tiene cada uno. Y lo importante, para que ustedes sepan, que como decía Goyfino, antes estuvimos con el gerente del banco Credit Copp, seguramente también se van a hacer otras reuniones con otras entidades bancarias, el lote va a salir a nombre de ustedes, no de la cooperativa, ni de la unión de los docentes de Nauquén. Esta es la diferencia de esta gestión, por eso lleva un poquito más de trámite, pero esto le da la tranquilidad a ustedes que el lote está a nombre de ustedes. Ya ha ocurrido en esta localidad, que se han dado terrenos a cooperativas, y después la cooperativa no alcanzó a hacer las viviendas y demás, porque no tuvieron la suerte o el acompañamiento necesario, y hay recursos legales contra el municipio, contra la cooperativa y demás. Entonces, los terrenos de estos van a ser ustedes. Y si hacemos convenios de pago con unión de docentes de Nauquénos, para que ustedes lo puedan pagar por débito automático y demás, que van a ir haciendo los convenios con cada uno de ustedes. Pero ustedes, después del trabajo este, que seguramente van a insumir en el mes de enero, quizás parte de febrero, ustedes se van a quedar, vamos a hacer otra reunión, y les vamos a estar dando el decreto de adjudicación de los lotes. Así que eso es lo importante. Así que yo estoy muy contento de estar con compañeros trabajadores de la educación, que es algo que extraño mucho, y poder dar una solución a ustedes, que tienen esa tarea tan noble de hacer todo lo posible para educar, para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes van a llevar después esta sociedad adelante. Así que gracias Rufino, gracias Rubén por el trabajo, gracias Víctor por confiar en nuestra gestión, y por acompañarnos en el trabajo. Y gracias a ustedes por apostar a seguir haciendo crecer Plaza 1.